Raiot Estoy al borde De Luminstal De ti depende Cortate bien Prismatic Outland Blast ¿Cómo creéis que Se puede aprovechar eso Durante la partida? O sea, si sabes que vas a tener un aumento prismático Al final, ¿qué? ¿Qué puedes? Pensar quizá en A ver, vamos a tomar Vamos a ver aquí cosas Está rollo, por ejemplo De aumentos prismáticos en la 4-2 No te pueden salir tantos, ¿eh? En la 4-2 solo te pueden salir Estos De aumentos prismáticos, ¿sabes? Que son muchos menos de los que hay Pues ahí ¿Por qué big shot? No, no creo que big shot Mola, pero No tengo nada de front lane A mí la Katarina La Evelyn esta me gusta bastante La verdad Son parejas Lo que pasa es que me gusta más Si tengo front lane Pero sé Lootered mind Lootered mind Lootered mind Lootered mind ¿Un tío? ¿Un tío? ¿Un tío? ¿Un tío? Es que, bro, ¿qué salida es esta? O sea, no me han dado posibles cosas Muy de hecho Tengo Bruisers Creo que trabaja la Evry A ver, esta es una basura Voy a subir de nivel Voy a meter pentakills Yo que sé, porque Ya que tengo este puto aumento Quiero hacer winning streak, pero Voy a meter algo Voy a meter Vale Tío Qué locura Dos superfans A ver, el Urgot El Urgot podría ser bueno Necesitamos un anico ahora Tenemos ya dos Superfans Si conseguimos el tercero Le podemos poner un item a la Intente gratis a la colega Se agota La Lux la he jugado algunas veces Pasa que no Un poco chilla Comparado con otras compas Del meta MR La misfortunesa no la vamos a oler Bien Mía Pasa Doyle Mía Pasa Mía Pasa Tejas Si ¿Se te agradan? Casi estado Tengo que intentar Que el Ebring no sea el primer Focus Hay una Annie ahí que sí que me pare de primeras Pero el resto no ¿Van a dar algo a los que llegaron alto en clasificatoria de TFT? Bueno, están los torneos Te clasificas a torneos y movidas Ah, bueno, si te refieres a A lo que te refieres Vale A ver Tú Me das miedo Choctot es un economista Choctot A ver ¿Cuál es el plan? ¿Qué pollas estoy jugando? Yo aquí me encantaría jugar Miss Fortune Tío, con un Ginso Con un Shoujin O sea, con un Ginso Con un Zeke Pero claro ¿Cuántas Miss Fortune habrá? ¿Qué es lo que me da cuando hay a su 3? A ver cómo le va ¿Qué es lo que me da cuando hay a su 3? Son muchos Pentakillz Son muchos Pentakillz Bueno Eh... ¿Cuál es el dinero? ¡Bardo! Creo que me lo voy a quedar Con lo que os digo De que pienso en Miss Fortune La escena ¡Ups! ¡Ay! Los dos siguientes son prismáticos Deathblade and Infinity Edge Deathblade and Infinity Edge El Shum Tsama es un economista S.J.A. Wallet no, pero pochete todo esto. No, pero mejor esto. ¡Felicium Sanat! Gracias, tío, por renovar el sub. ¡Y choc tot! Gracias también, crack. A ver, ¿qué? ¿Cuál es el plan? Tú, ya, tres Miss Fortunes. Es que sí, el de tu polla. Tú, Asasa, mira, un voto aquí. Tú... Tú... Manny Red Roll. Tú... Yo creo que me tengo que ir a Miss Fortune, la verdad. Pero hay uno de Miss Fortune, que es este, pero no tiene oro. Tiene tres Miss Fortune si no tiene un puto gold. El bardo ese, que es lo que acaba de hacer a mi... ... ... No te olvides, no te olvides, no te olvides. A ver, siempre se puede ir a Kali Kartus, desde luego, pero... Es un normal dando vueltas, tío. F-discos no estarían, sí. F-discos no estarían. F-discos no estarían. F-discos no estarían, no estarían bien. F-discos no estarían. ¿Qué? ¿Ha sacado Miss Fortune Chosen? No, tiene la mumbo esta aún Hay 4 Miss Fortunes Yo creo que saco Miss Fortune 2 Y me voy ahí al 9, tío Miss Fortune 2 Chosen y ya luego intentamos hacer legendarias, oye En el último momento sabemos que es 100% prismático A ver, es que me podría ir al 9, o sea al 8 y no jugar nada de coste 3, la verdad Mmm, vale bien ¿Qué me sobra? ¿Qué me sobra? ¿Este se ha tirado su render? ¿Quién era? ¿El del Yasuo? ¿Este? 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 ¿Era? Vale, el que iba a Miss Fortune 2 a tirar su render New Recruit probablemente está muy bien jugando esto El binari tampoco está mal, pero creo que New Recruit iba a ser bueno Casi me meto un bicho más, tío A ver, qué A ver, qué Chosen Jazz Me han querido regalar la partida Si te ha tirado su render, no entiendo muy bien por qué Se ha tilteado, creo que ha visto que se ha sacado Chosen Miss Fortune Se ha tilteado y lo ha dejado Muchas gracias Me ha regalado el game, tú Alitodono, gracias, tío, por los 5 meses, amigo ¿Por qué no las Whisper en la Miss Fortune? Porque lo que quiero de las Whisper es que reduzca resistencias Y sin que lo tenga la Miss Fortune ya puedo conseguir eso, ¿sabes? ¿Entiendes lo que quiero decir? O sea, yo ahora ya tengo Last Whisper O sea, ya reduzco armadura En quien quiero reducir armadura Y encima aún le puedo poner un Sorsion a Miss Fortune Que es mucho mejor ítem que... Que el otro, ¿sabes? Que el Last Whisper Y el Last Whisper Bot Shetter ya, subo, eh Bot Shetter, Bot Shetter Top 6 ya Me faltan 2 Miss Fortune y tengo Miss Fortune 3 Quiero aquí maná Y hacemos Sojin Si me quitan Sojin Pueden hacer ya el Sorsion también Podemos hacer ya el Sorsion también Podemos hacer ya el Sorsion también Bien Eso Una más Me imagino que Nico ya me olvidó Vale, y ahora subimos de nivel Metemos TF Nico y Eco 1 por eso, pero bueno Lo que hay, son legendarias La última fiesta sería Ziggs Lo mejor sería subir y meter Ziggs en vez de TF Pero porque nos da el hiper voice este El pop voice, el... ¿Cómo se llama? Hiper... Hiper pop, coño, no hiper voice Pero hasta que lo tengamos Pues Ziggs, o sea TF o incluso Lux hacen la función Yone 3 Las veces que he visto Yone 3 La verdad Yone ha funcionado A ver, estaremos atento Otra vez A ver si a él le funciona Yone 3 Yone 3 Somos Warbox Nico, ¿no? Vale Vale, a ver No tengo ni por qué irme al 9 Pero al 9, bueno Pues meteríamos un Rapid Fire Mismo, ¿no? Esta MR A Echo o a Kennen Creo que a Kennen mejor No tengo ni por qué irme al 9 Todo esto Es un ataque de un Japón Son 18 Merdo Si sacamos Otra cata 2 Voy a ser mejor A ver, me imagino que Me tengo que ir al 9 Es que para que quedarme al 8 Por rolear por Nico 2 Y es que no va a salir Si es que eso es un milagro Sacar Nico 2 y Eco 2 Eso no pasa Que basura ya sube Lleva tiempo sin verlo Y creo que voy a volver a estar otro tiempo sin verlo Lo de descuido Tío, lo de descuido Sé que es de TikTok Pero no lo entiendo O sea ¿Por qué siempre es lo de descuido? Sé que la gente lo pone en TikTok Y que ahí aparece en el buscador y tal Sé que es el meme de TikTok Pero por qué es con descuido Y no con En vez de descuido Yo que sé Reven O cualquier persona La palabra que sea En vez de descuido Pues yo que sé Terrorismo O yo que sé OnlyFans No sé No entiendo Porque se le vio un huevo No, un huevo se le vio a Shiro Tío, que locura Es que cuando puedes jugar Miss Fortune Las partidas son tan gratis Esta compuesta tan desbalanceada A ver ¿Qué queremos aquí? Arcángel Giant Slayer No sale pistola Tampoco está mal ¿Dónde es Arcángel? De hecho era Feel Infinito Last Whisper y Feel Infinito juntos Probablemente era mejor Que pensar en Ziggs ¿Qué? Chicos, atentos Atentos porque vais a ver algo Que se ve pocas veces Mira, mira, mira Me he puesto bien perrón Mira, el Jon E3 Bueno, es el clon Tío, quiero jugar contra él Para ver si me gana o no A ver, este lleva muchos KDAs O sea, KDAs Muchos G-Arts Kills Tío, que basura, cabrón Descuido que ya está ¿No, Andrés? Vale, contamos una ronda Subimos al 9 Y quiero un Rapid Fire Por meter una sinergia más En cada sinergia son 4% más de vida Toda la compo Y 3% de daño Eso es Es god Entonces la idea es tener El Hyper Pop Con el Ziggs aquí Aparte de los Dazzles Que ya me da el TF Y un Rapid Fire Pero no he visto ningún Rapid Fire No Hay que denegar TFs Hay que denegar Twisted Fates Tiene 6 Lo vas a ganar 3% Hoy llevo un día Que 100% Ese cabrón Saca TF3 100% Me vendo las cosas que no quiero Para ensuciar La pull Y hay que Ahora Ahora subo al 9 Y roleo por Twisted Fates Twisted Fates Zonas Este man quiere Cuánto es el agente Ey Oh Oh A ver, este busca Ari2, pero me la pena de negarle a Ari2. ¿Ha vendido ETFs? Todavía no los sacas, amigo. De hecho, con tener yo dos ya era suficiente, tres es de más, ¿no? Porque hay diez solo, entonces con dos ya le denegaba el trolleado comprando el tercero. ... ... ... ¿A quién se lo pongo? ¿Kedlin? ¿O Lucian? ¿Dónde yo que lo he Lucian, no? ¡Oh! Ese se debería vender un TF, la verdad Y buscar un Six Chosen o algo así ¿Daño de Lucian? Sí, nada malo Ya gané Slayer Lucian, doble espadón Probablemente voy a ganar Slayer Ya si me quito algo o nada No, no juego en la Dermit Me quedé fuera ayer A ver, busco algo aquí Creo que puedo gridear una rondita, ¿no? Este tío creo que sigue buscando TF Y no se ha dado cuenta de que no vas a sacar TF, bro Tengo tres TFs No sabes contar, ¿o qué? Ahora se los ha vendido Pero se vende el que no es Chosen Los gilipollas Vende el Chosen y busca un Chosen mejor ¿Qué piensas de los Country? Están rotos, para la verdad Están fuertes de cojones De hecho, hoy me he hecho un top 1 con ellos A ver, ¿tú? Tengo que denegar algo A ver Rolearía por Zyxtos Yo creo que le mato ya, sí, la verdad Tampoco tiene muchos upgrades que pillar Pero así Le gano ya, la verdad Tío, ¿está cuando está sin emo, la ni? Ese tío tiene esta puta compo, tío No es mal que en miércoles hay parche, ¿no? Espero, porque esta compo, tío Es que no O sea, es que cuando puedes jugar Miss Fortune Es que es top 1 gratis, tío ¿Has sacado 7 Country nunca, tío? Nunca va a salir la puta El puto emblema Country Bueno, 60 LPs Esmeralda 1 No